¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma pelota! ¡Toma pelota! ¡Vamos, Teo! ¡Bien, Teo! ¡Fuera, fuera! ¡Bien! ¡Otra vez, otra vez, Nao! ¡Muy bien! ¡Bien, Nao! ¡Venga, ayuda! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 le gana a los alevines aguanta 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 guenada guenada i No pites. 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 Que no empuja, hombre. Fuera, chicos, fuera. Se va, se va, se va. Qué bien. Sigue, 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 sigue. Venga, va, bien. Venga, va, bien. Toque. Qué bien. Muy bien visto, muy bien, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos!